¿Cuánto le ha caído a Quesita? ¿A Mariano? Pues seis años. ¿Al Queso? Treinta. Y a mí, pena de muerte, ¿no? Sí. Bueno, pero solo una, por lo del policía. ¿Han tenido suerte? Pues en cierto modo, sí. Porque la sentencia no se sostiene por ningún lado. No han autorizado a ninguno de nuestros testigos, ni las conclusiones del psiquiatra. No han permitido que se realizaran las pruebas de balística y han admitido que la autopsia se hiciera en comisaría, sin ningún abogado, ni juez, ni fiscal. Pero ahora disponemos de tres días para presentar recurso al Consejo Supremo de Justicia Militar. Ya estamos en ello. Salva. 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 Buenos días. Un vaso de leche. Usted es el abogado ¿Perdón? Sí, del UIC Yo soy funcionario, trabajo ahí enfrente ¿Ah, sí? Sí Tiene huevos la cosa, ¿no? ¿Cómo? Eso de defender a uno que ha matado a un policía Oiga, vamos a ver Yo no tengo por qué hablar Sí, 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 su obligación y todo eso, pero... ¿Quién defiende al muerto? A mi cliente le pegaron dos tiros Y antes le abrieron la cabeza Mucho cuento, pero se ha cargado un trabajador ¿Ah, sí? ¿Y cuando la policía se carga a un huelguista, qué pasa? No, no, claro que no Los huelguistas van desarmados Mire, no me joda Ese chaval va de niño bueno, pero... ¡Óbreme, haga el favor! No, 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 dije, yo lo invito ¿Qué? No Tienes el cambio ¡No se puede ir por el mundo matando a la gente! Eso digas solo a Franco ¿Qué? Tienes el amigo ¡Vamos! Lo enro Lo siento, no puedo. Salve, escucha bien. Ya tengo toda la gente preparada. Nicolís y el abogado ya están haciendo gestiones. Yo ahora iré a buscar las teves germanas. El Consejo de Ministros ha signado el enterado. Pero tenéis dos horas para evitar que se acumpliese la sentencia. Ahora sí que tienes que irte. Ni hablar, tengo... Tengo derecho a quedarme. Son las ordenanzas. Pues me las paso por el forro, las ordenanzas. A lao no compliques más las cosas. Soy su abogado, hostia. ¿Y yo qué quieres, tía? Escolta, encara no está todo perdido. ¿Em sents? No está todo perdido. Encara pueden fuera alguna cosa. Pero ahora... Margana... Va a echarle unas trocadas. Va a echarle. Va a echarle. Me abogado. No va a icharle. Neuato.